porque esa segunda dosis también ha de ser con acampónica y no con otra y además se reforzó 4 o 12 semanas después de haber recibido la primera dosis la gente va a ver el medicamento existe la seguridad de la vacuna en toda su franja y dice que no tiene datos que prueben